Nuestro laboratorio está interesado en la nutrición de las células normales y las células tumorales y de las diferencias que existen entre ellas para poder diseñar aproximaciones terapéuticas o tratamientos que sean más eficaces en el tratamiento de enfermedades. La nutrición de las células normales y tumorales se viene estudiando en los últimos años y se ha visto que hay diferencias críticas entre ellas que pueden ser interesantes desde el punto de vista terapéutico. Y nosotros estamos interesados a partir del estudio que comenzamos en Estados Unidos en determinar cuáles son las diferencias en la quema de grasas y si esto puede ser relevante para el tratamiento de enfermedades. Hoy en día sabemos que genes que regulan la célula tumoral también son importantes para la modulación del metabolismo, de la toma de nutrientes de las células tumorales. En este contexto la hipótesis se basaba en ver si la proteína PML que es importante en el cáncer podía regular también el metabolismo. Vimos que así era y de hecho PML regula la quema de grasas y a través de la regulación de la quema de grasas PML es importante no solo para la fisiología del organismo en el desarrollo de obesidad sino de modo importante para la supervivencia de las células de cáncer de mama. Y vemos que la expresión de PML, los niveles de PML están elevados en cánceres más agresivos y por tanto sugiere que el inhibir PML en cáncer de mama puede tener un beneficio terapéutico en el futuro. Una vez que supimos que PML regulaba la quema de grasas, había estudios previos que sugerían que PML era importante para el mantenimiento de la célula madre sanguínea, la célula que da todas las células de la sangre. Entonces nos preguntamos si en realidad la función que PML desempeñaba en esas células era una función metabólica, si la quema de grasas era importante en estas células. Lo que hemos visto es que así es, que si regulamos o aumentamos o disminuimos la quema de grasas somos capaces de alterar la función de la célula madre de la sangre y por tanto de alterar la función o la generación de células sanguíneas. Y esto puede ser especialmente relevante para los trasplantes, por un lado, para aumentar la eficiencia de trasplantes o para el tratamiento de leucemias. Nuestros estudios sugieren que la quema de grasas es un proceso muy importante para la función celular, tanto en células normales como en células cancerosas. La relevancia de estos estudios es que ya existen fármacos que tanto inhiben PML, que se utilizan en el tratamiento de enfermedades y que modulan la quema de grasas. Por lo tanto, la profundización de estos estudios puede llevar a un uso clínico rápido de estos fármacos para el tratamiento tanto de algunos tipos de cáncer como para la mejora de procesos de trasplantes o tratamientos de leucemias.